Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y llega el momento que todo el mundo estaba esperando, la llegada después de tanto, tanto tiempo de nuestro querido profesor Don Roberto Centeno, alias Intenator, ¿cómo está profesor? Muy bien, intentando recuperarme para evitar una intervención quirúrgica. Sí. Bueno, el ejercicio del Real Madrid además, que es el que me recomendaron. Pero hasta usted mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Y me dice mi neurocirujano, dice, me parece que te libras de la cirugía. Y yo, bueno, se le ve a usted muy bien, me parece que usted es más un galán de telenovela. Ya. Bienvenido, y sabe que es una alegría tenerle aquí con nosotros también, la voz elegante de la televisión española, señor José Antonio Vera, ¿cómo está Don José Antonio? Aquí encantado de tener de nuevo a Don Roberto con nosotros, ya le echábamos de menos. De tenerte a ti, aunque nos hemos visto cuando he intervenido por Skype. Por Skype, exactamente, amigos. Y vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que vamos a hablar hoy, y hoy queremos hablar de ese volcán, amigos, de ese volcán que está arruinando la vida a miles y miles de compatriotas en la isla de La Palma. Una isla de La Palma que está siendo totalmente abandonada por las administraciones públicas. Mientras Pedro Sánchez, mientras Pedro Sánchez se gasta 200 millones de euros en pagarles videojuegos a los ninis, pues en La Palma, donde la gente ha perdido sus casas, sus enseres, su trabajo, no le va a dar más de 10 millones de euros. Así es el gobierno del sátrapa de la Moncloa. Vamos a ver si podemos conectar ya con Miguel del Pino, que es vulcanólogo. Buenas noches, Don Miguel, ¿cómo está usted? Parece que no conectamos todavía con él, pero mientras tanto vamos a leer la siguiente noticia. A ver si conectamos a lo largo de esta noticia. Voy a leer la siguiente noticia, que habla del fin. La irrupción no está cerca y dicen que hay una nueva lengua de lava del volcán de La Palma que va a caer al mar. Nos están hablando de una nueva lengua de lava procedente del volcán de La Palma que va a caer al mar entre las zonas de los guirres y el charcón. El comité científico estudia su procedencia y el único núcleo poblacional cercano es la bombilla. Ya ha sido totalmente evacuado, amigos. Atención que la situación se está poniendo cada vez más complicada en este sentido y la gente, la gente, los especialistas, en un principio pensaban que ya estaba todo solucionado. Todavía no. Y esto sigue. Y luego hablaremos de ese estudio del CESID que habla de que todavía existe la posibilidad de un tsunami y luego hablaremos de eso. Don José Antonio Vera, usted que es una persona que sabe mucho de esto que está pasando. Los volcanes. Estamos hablando de esa noticia de La Razón, precisamente, que dice que sigue emitiendo casi 6.000 toneladas diarias de dióxido de azufre y que todavía no está bajo control. Sí, parece que la previsión primera que había de que era un volcán que podría durar unas semanas, nunca se sabe con un tema de la naturaleza qué es lo que puede dar de sí, pero a la medida en que esté produciendo una emisión de dióxido de azufre parece que eso se puede dilatar y que puede durar más tiempo. Entonces, bueno, me parece que en este momento hay cierta preocupación porque además todos los movimientos sísmicos que se han venido repitiendo y que están precediendo a las erupciones o a la salida de nuevas bocas del volcán se están sucediendo casi a diario. Y el otro día, justamente, con uno que fue el más importante porque llegó a ser del 4,4 en la escala de Rister, que es un seísmo potente desde ese punto de vista. Bueno, yo creo, usted hablaba antes de que efectivamente, bueno, el gobierno parece como que se está haciendo muchas fotos diciendo que está enviando dinero para allí, pero bajo mi punto de vista hay cosas que no se están haciendo bien o hay bastantes cosas que no se están haciendo bien. Hemos visto, por ejemplo, las colas de personas en el puerto de La Palma para coger un ferry porque resulta que no había ferries suficientes. Cuando en un momento como este, en el que efectivamente no se sabe si el volcán va a ir para adelante, cuánto tiempo puede durar, porque fíjese usted una cosa, el volcán, por ejemplo, de Lanzarote, el Timón Falla, estuvo seis años emitiendo lava, seis años, casi seis años, 2100 días, una cosa así. Entonces, tú no puedes saber realmente el tiempo en que puede estar funcionando un volcán de este tipo. Y claro, además un volcán con unas características muy peculiares y complicadas, y diríamos que incluso peligrosas, porque es multivocas, tiene muchas bocas, es un volcán que está formado por una roca compacta, muy granítica, muy potente y que tiene mucha agua dentro. Esa agua ha quedado ahora mismo, parece que ha quedado atrapada, que antes había unas salidas que estaban justamente alimentando a las personas que viven en la isla de La Palma, alimentando de agua y a los regadíos, a las plataneras, que hay muchas y muy importantes en esa isla, y sin embargo ahora eso se ha cortado, con lo cual ese agua se ha quedado ahí, lógicamente en un momento de erupción, con la cuestión de efectivamente a la temperatura que se pone el magma y ese agua, sí que existe el temor a que ahí pueda haber desprendimientos de esa roca, porque pueda quedar atrapada el agua ahí. Total, esto no es que lo diga yo, no sé nada de volcanes, aunque usted diga lo contrario en realidad, pero sí que lo hemos visto en personas que han hecho informes, no ahora mismo, sino tiempo atrás, y que han hecho algunas extrapolaciones que, chico, no sé, a mí me dan que pensar. Pues no sé si vamos a conectar ya con Miguel del Pino, a ver si lo tenemos ya ahí, no sé si nos está escuchando. Don Miguel, ¿nos escucha? Escucho perfectamente, ¿qué tal? Don Miguel, bueno, lo primero de todo es que nos cuente cuál es la situación actual del volcán, estábamos hablando de nuevas lenguas de lava que podrían llegar al mar, y sobre todo ese volcán que al parecer en un principio parecía que no iba a ser para tanto, pero que está teniendo una fuerza un poco fuera de lo común, ¿no? Sí, la erupción, la erupción es fuerte, efectivamente es bastante más fuerte de lo que se pensó en un principio. La forma en que se produce la erupción sí es previsible, sí es previsible dentro del tipo estromboliano, con esas alternancias de fases semiexplosivas, sobre todo con emisión de gran cantidad de cenizas, con otras más tranquilas en cuanto a explosiones, pero con gran difusión de lava, de lava líquida. La temperatura de la caldera y la profundidad de la caldera sí nos hace pensar en un clarísimo volcán de este tipo estromboliano que funde rocas de tipo ácido, rocas de tipo ácido y a una temperatura que no superará los 2.000 grados. Todo esto pues lleva a una erupción de este tipo donde van alternando fases que, hombre, que asustan mucho, fases de rugidos como se dice vulgarmente, fases de explosión, de lanzada del picón que dicen en Canarias, que son la ceniza, lo la pi, con otras más, de tipo más efusivo. No, digamos, de tipo hawaiano, como se está diciendo, porque las lavas hawaianas funden a temperaturas mucho más altas, perdón, funden con temperaturas del magma superiores a los 2.000 grados, y luego también al ser procedentes de rocas básicas y ultra básicas, derraman como la leche en una cazuela. De manera que no hay nada hasta ahora sorprendente en cuanto al comportamiento del volcán. Sí, en cuanto a la tremenda intensidad de la erupción que por los precedentes de otros casos que se han dado en época histórica en las Islas Canarias, pues de luego esta es de las grandes, de las grandes. Y luego también el que sea multilingües, el que se derrame no solamente por una colada, sino por muchas, tiene como natural unos efectos destructivos grandísimos porque afecta a más poblaciones y afecta, por lo tanto, a más personas. Y en cuanto a la posibilidad de tsunami, pues en las Islas Canarias, todos los volcanes canarios, todos, hasta ahora, por todo lo que ha ocurrido en la historia, no son volcanes productores de grandes tsunamis. Sí lo son, en cambio, algunos de los volcanes mediterráneos, como el propio Stromboli, que da nombre al tipo, o el vulcano, o el Etna. Esos son más productores históricamente de tsunamis que los volcanes canarios. Yo, en ese sentido, sí quiero mantener la esperanza de que no habrá un gran tsunami. Ahora bien, en cuanto a los daños materiales que están haciendo las coladas múltiples, no cabe duda de que es tremendo, porque, claro, nadie sabe en los alrededores del volcán cuál va a ser la próxima localidad afectada. Para que se diera un tsunami, ¿qué circunstancias se tendrían que dar en el volcán? ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Cuánto tiempo tendría que estar funcionando el volcán? ¿Y qué es lo que provocaría el tsunami? El tsunami siempre viene producido por un terremoto, por un seísmo asociado a la erupción. Es decir, por grande que sea la erupción, podrá provocar mayores nubes de humo, por decirlo vulgarmente. En ese humo ya sé que van englobados, en primer lugar, una gran cantidad de vapor de agua, no se nos olvide que es muy espectacular la enorme cantidad de vapor, pero buena parte del vapor de agua ha sido clorhídrico, que es sólo moderadamente peligroso, y luego el mayor peligro lo dan los componentes azufrados, el SO2, el dióxido de azufre y demás. Sin embargo, por grande que sea la llegada de lava al mar, que ya estamos viendo además, que al ser lavas ácidas y por lo tanto de rocas más o menos espesas, más o menos casi sólidas, lo que forma es una península de momento y a lo mejor una deformación en la isla que puede ganar muchas más hectáreas de las que estamos viviendo hasta ahora. Pero lo que provocan los tsunamis son los terremotos en el fondo marino. Y eso no tiene mucho que ver con la erupción volcánica, aunque sí va acompañada de seísmos. Yo recuerdo en mi infancia un terremoto tremendo que se produjo en la falla africana de Agadir y que generó un tsunami importante para la parte de Andalucía, ¿verdad? No es el caso. Son mucho más peligrosos, repito, los terremotos submarinos, los sismos submarinos asociados a la actividad volcánica, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente con la cantidad de lava emitida por el volcán. Y hay una última pregunta. La teoría que habla de que se podría producir también en tsunami porque se cayera una parte de la galadera de Cumbre Vieja, ¿esa teoría puede ser verídica? ¿Está ajustada a posibilidades o es algo totalmente fuera de posibilidades? ¿De qué pasará? Pues vamos a ver. Por el desplome de la cavidad volcánica, no, del cono volcánico, no. Eso lo que traería es una gran cantidad de derrumbes, un derrumbe en ladera tremendo que aumentaría esa península que se está formando en el mar, en la costa, ¿verdad? Pero por grande que fuera esa vibración, si el colapso del cráter volcánico no va acompañado de un gran terremoto, entonces el tsunami seguiría siendo moderadamente previsible que no se producirá. Me ha gustado a mí menos, bueno, lógicamente me está horrorizando todo como a cualquier español que se precie, ¿verdad? Pero me ha alarmado un poquito más que haya sido tan fuerte ese último terremoto de los cuatro y pico en la escala de Richter, ¿verdad? Está claro que esta parte de la erupción está yendo acompañada de terremotos sucesivamente mayores. Eso es lo que puede producir el tsunami, el terremoto, la agitación, no lo que caiga al mar, que por mucho que caiga, pues no será tan devastador como puede ser una vibración, una sacudida por un terremoto. Pues señor don Miguel del Pino, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. A ver, ¿cuándo podemos dejar de hablar de este tema? Bueno, yo creo que todavía nos quedan bastantes días, nos quedan bastantes días. Y hacer votos porque se vayan reparando todos los daños materiales también, gracias a Dios no lo ha sabido en cuanto a desgracias personales, que sigamos así. Bueno, sobre todo que el presidente del gobierno, a ver si ayuda a la gente de La Palma, que mientras a los niños para comprar videojuegos les va a dar 200 millones de euros, a los palmeros, pues no les va a dar ni 10 millones para poder restaurar sus vidas. Ya, a mí me parece algo ridículo y me parece además, claro, yo también creo en los merecimientos de cada uno, ¿verdad? Hombre, hace falta una justicia universal y más para todos los ciudadanos en este caso, pero caramba, es que el comportamiento de la población palmera está siendo tan ejemplar, ¿verdad? Es que yo creo que se lo merece todo, yo creo que se merecen que el gobierno, no solamente el gobierno, el gobierno el primero, claro, pero después todos los españoles nos volquemos, están haciendo méritos, o sea, a mí de verdad me emociona cada vez que veo una familia, una persona que lo ha perdido todo y está desesperado, y todavía tienen fuerzas para darle las gracias a la Guardia Civil que les ha ayudado y a las autoridades, me parece algo conmovedor, ¿eh? A mí me mueve desde luego a la solidaridad más absoluta. Y ya está tardando mucho el gobierno, ya está hablando mucho de millones y están llegando poquito, entonces ya tenía que haber llegado a una parte importante de la ayuda. Bueno, ya sabemos cómo está el gobierno, que quiere comprar el voto de algunos y parece que en La Palma, como hay poca gente, no le interesa muchísimo. Lo cual es terrible, lo cual es terrible que estas cosas funcionen así, ¿no? Desgraciadamente funciona así, con el sátrapa de la Moncloa funciona así. Don Miguel del Pino, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Igualmente, igualmente lo digo a todos, y a todos los palmeros es un abrazo muy fuerte. De su parte, estaremos en contacto para que nos siga hablando del volcán. Con muchísimo gusto. Don Roberto Centeno, muy rápido ya de este tema, pero yo no voy a preguntar por el volcán. Le voy a preguntar por una cosa que tiene que ver con el volcán. 10 millones de euros para la gente de La Palma, para ayudarlos cuando han perdido sus casas, han perdido sus trabajos, han perdido todo. Y ahora Pedro Sánchez va a dar 200 millones de euros para lo que los ninis jueguen con los videojuegos, se puedan comprar videojuegos, que puedan ver Netflix. Un minuto para esto. Bueno, un poco más de un minuto. Es que eso, bueno, eso me parece un auténtico disparate, por un lado. Por otro lado, eso no es lo más grave. Es que ahora, para sacar unos presupuestos infectos, porque, bueno, los presupuestos que han sacado, luego... Pero luego lo haremos de los presupuestos. Pero es increíble. Es que nos va a costar miles de millones que le va a tener que dar a la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña y a los separatistas vascos. Es que es de vergüenza. Ahora, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con el vulcanólogo, que me ha sido muy claro, de su admiración por lo tranquilos que es la gente de Palma. Pues mire, desde aquí le digo, dejen de ser tranquilos. Pero no la gente de Palma. Las Islas Canarias. Pero ¿por qué no salen ustedes a la calle? ¿Por qué no salen a la calle los canarios? Es que, ¿cuántos canarios? Miren, los señores del PNV, que es una cifra que tengo en mente, con 300.000 votos, tienen 5 o 6 escaños. Por un desastre de los padres de la transición. Que, como decía Camilo José Cela, si hubieran tenido vergüenza y honor, se habrían pegado un tiro. Bien, bueno, es que 300.000, en Canarias hay muchísimo más. Entonces, señores canarios, movilícense ustedes, movilícense, no solo los de La Palma. En La Palma hay 100.000. Me decía hace un momento que, pero es que en Canarias, no sé cuántos, no me ha dado tiempo a mirarlo, pero desde luego muchísimos más que los 300.000 miserables votos del PNV, que nos llevan chantajerando 40 años a los españoles, que se llevan 14.000 millones de euros al año, ya no son los 200 millones de los jueguecitos. Es una estafa y una golfería. Pero, señoras y señores, la culpa la tienen ustedes. En este caso, los canarios. Salgan ustedes a la calle. Los de Palma no podrán, porque bastante tendrán con conservar la vida y sus bienes. Pero, en Tenerife, en Las Palmas, en el resto de las islas, ¿por qué no han salido en manifestación a la calle contra este gobierno de insensatos y de hijos de Satanás? Ahora van a contemplar cómo riegan de millones a los catalanes y a los vascos para que les aprueben los efectos presupuestos y seguro que se van a quedar en su casa. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Al final del día, y perdonen que lo diga, pero es que tienen lo que se merece. Igual que tenemos el resto de los españoles, que todavía, con esta crisis energética brutal que tenemos, y todavía no han ido a manifestarse ante Moncloa, a acercar Moncloa. Don Roberto, no me adelante temas, porque si no, se consume usted todo lo que tengo preparado. Pues nada. Porque vamos a empezar, vamos a empezar con los temas de presupuestos, vamos a empezar con la llegada, con esta noticia que nos habla directamente de la llegada de los hombres de negro, que llegan a España para vigilar a Sánchez. A ver si nos ponen la noticia en el panel. Han llegado dos altos cargos de la Comisión Europea, llegaron a España para vigilar el cumplimiento de las reformas y medidas exigidas al Gobierno a cambio de recibir los millonarios fondos europeos que deben ayudar a revitalizar la economía. María Teresa Fábregas Fernández, directora en el Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia, y Declan Costello, director general junto de la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea, son los halcones elegidos por Europa para seguir la ruta del plan español y valorar la disposición de nuevos fondos. Pues anda que no tienen trabajo. Si verdaderamente vienen a ver lo que está haciendo este señor, el señor Sánchez, con los fondos, lo que va a hacer o si está haciendo las reformas, ya adelanto yo, que si hacen bien su trabajo, pues los fondos europeos no van a llegar a España. Y además, aunque llegan a España, amigos, el desastre, vamos a ver, a ver si nos ponen los compañeros la deuda que ahora mismo tenemos en España, los numeritos, ahí lo tenemos, el desastre, la ruina que está trayendo Sánchez, que ha traído, que menos desde que ha llegado él prácticamente casi 300.000 millones más de deuda. Y miren cómo va subiendo la deuda mientras él sigue pagando a los chiringuitos feminazis, a los chiringuitos podemitas, a los chiringuitos socialistas. Y ahora a los ninis, a comprar el voto de los ninis, ¿eh, Sánchez? Que no le falte para que jueguen a PlayStation, que no le falte el FIFA 2000, 2021, ni tampoco para que puedan jugar a los zombies. Eso sí, la ruina luego de por vida. Ahora, el voto de momento, pero luego el futuro es cero. Señor Vera, ¿qué opina usted sobre la llegada de los fondos europeos, perdón, de los fondos europeos y la llegada de los hombres negros para ver si este señor cumple con las reformas? Ya ha adelantado un poquito, señor Centeno, que los presupuestos que se han aprobado, se van a aprobar, son de chiste y que lógicamente esto nos lleva a una ruina constante de peor a peor, ¿no? Sí, no, no, era inevitable que venían los hombres negros y además a mí me parece muy bien, porque si nos dejamos llevar por lo que hace este gobierno, vamos directamente a pegarnos un tortazo contra la Padre. Yo creo que tienen problema con el micrófono, póngaselo. Creo que vamos a la ruina, al suicidio, porque es que no se puede hacer peor. Parece como si tuviéramos todo el dinero del mundo para regalarlo en las cosas más inverosímiles, como hemos sabido esta semana, con el tema del, que dices, es poco dinero, con el tema del dinero que sale a los chavales para comprar el voto de los chavales que tienen 18 años y con el tema de la vivienda y con tantas y tantas cosas. Al final, efectivamente, se toman una serie de decisiones que son puramente políticas, puramente electoralistas, puramente partidistas, que no tienen ni pies ni cabeza, que lo que se tendría que estar haciendo en todo caso es dar esos fondos que van a venir que no son tantos como ellos predican ni como ellos pregonan, pero que lo dicen constantemente como si fuera a ser la salvación del país. Tenían que meter esos fondos en lo que es la actividad productiva, fundamentalmente en las empresas, que son las que generan empleo. Y al final, para que los jóvenes de 18 años puedan tener dinero para gastarse en lo que consideren oportuno, lo que hace falta es que uno tenga trabajo. Si no tienes trabajo, al final el hecho de que te den 200 euros para la emancipación, que ya me dirá usted cómo te vas a emancipar con 200 euros, se discuta que la luz te está costando 300 euros el megavatio hora. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Es una manera de comprar votos directamente y hay que decirlo así. Y además es impresentable. Se toman medidas que son impresentables y ojalá los hombres de negro destapen todo lo que tengan que destapar y le digan al gobierno que las cosas hay que hacerlas bien, porque aunque esto puede parecer muy bonito, este reparto de dinero por aquí y por allí, en mamandurrias de todo tipo, lo que en realidad hace falta es que el dinero que va a venir, que efectivamente no es tanto, pero que ese dinero se reparta de una forma adecuada para que la actividad productiva se pueda funcionar, para que las empresas puedan contratar y se pueda crear riqueza. Y si se hace lo que se está haciendo, pues ojalá los hombres de negro le tiren de las orejas al gobierno y tomen las decisiones que, desde luego, el gobierno por sí solo creo que no va a tomar. Don Roberto, que estaba usted muy enganchado con el WhatsApp, estaba consultando algún dato. Sí, a ver los habitantes de Canarias, pero no lo consigo. Al millón. Debe estar en torno al millón, porque yo creo que Tenerife debe tener como 300.000, igual que... Pero eso, si son en torno al millón, eso significa que probablemente hay 600.000 votantes, como mínimo. Y eso es el doble que el PNV, el cual se lleva 14.000 millones al año, que nos roban a todos los españoles. Pero bueno, vamos a los hombres de negro. Vamos con los hombres de negro. Primero usted identifique a los hombres de negro. Primero les tengo que empezar por echar un jarro de agua fría con hielos, pero con hielos del polo sur, que son donde están más fríos. Los hombres de negro son un camelo total y absoluto. Han estado viniendo a España desde hace por lo menos 10 años, que yo recuerde, y estos tíos exactamente igual, o a semejanza de la administración de Bruselas, que es la más corrupta de Occidente, o de la señora van der Leyen, que como dice el nuevo ganador de las elecciones alemanas, Stollen, es la política más corrupta de Alemania, son unos corruptos. Creo que me he explicado bien, ¿no? Los hombres de negro son unos corruptos. ¿Por qué son corruptos? Han estado viniendo a España 10 años. España no ha cumplido ni una, pero ni una sola de las obligaciones que había contraído con Bruselas en el pacto de estabilidad, y han mirado para otro lado. Pero no solamente han mirado para otro lado, señoras y señores, es que nos han seguido regando de dinero a coste cero. A coste cero. Dice usted, bueno, eso hablaré luego de ello. Bueno, por lo tanto, no esperen nada en absoluto de los hombres de negro. Son unos corruptos, y estos no les conozco, pero supongo que serán iguales que su jefa, Ursula van der Leyen, que es una corrupta, la política más corrupta de Alemania, porque la pillaron con el carrito de los helados en unos contratos de defensa, y no como la llamo yo, sino como la llama Stollen, el nuevo, el que ha ganado las elecciones en Alemania, ya que probablemente con un 90% de posibilidades será el nuevo presidente. Don Roberto, una pregunta, una pregunta, o sea, ¿qué van a hacer estos señores? Exactamente, si estos señores, según su opinión, son unos corruptos, Pedro Sánchez va a seguir tirando el dinero y Europa va a dar el dinero. Pero total y absolutamente. Pero eso tendrá un límite. Eso tendrá un límite. Sí, bueno, ya hablaremos luego de límites. De momento, los presupuestos generales del Estado de los que luego hablaremos son los más desastrosos de la historia, el mayor despilfarro de dinero de la historia y gastan dinero como si no tuviera final. Pero luego hablaremos de eso. Les voy a decir lo que van a hacer los hombres de negro. Miren ustedes, estos dos caballeros, por decirlo de alguna manera, porque yo no les conozco a estos señores y por lo tanto, no sé lo que van a hacer. Pero teniendo en cuenta que su jefa es la mayor corrupta de Alemania, Ursula von der Leyen, para que sepan quién eres, que Bruselas tiene la administración más corrupta de Occidente. Yo la he vivido. Hay direcciones generales, señoras y señores, que les llaman las del 15%. Ríanse ustedes de la organización criminal catalana que cobraba el 3%. Bien. Bueno, ¿qué van a hacer estos señores? Estos señores van a ir a ver a unos fulanos o fulanas que pertenecen al Ministerio de Economía, en un chiringuito que se ha montado ahí para los fondos europeos. Faltaría más. Bien. Esto. Y entonces, ¿qué les van a decir? ¿Qué les van a decir? Pues miren, se lo voy a decir porque esto es exactamente lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Primero, lo que van a hacer estos del Ministerio de Economía es lanzar la típica y habitual operación de cortina de humo que se hace en estos casos y que han hecho en el pasado y les ha salido siempre redonda. No porque los otros se lo creyeran, sino porque los otros eran unos corruptos y estos van a hacer como que se lo creen. Una cortina de humo, ¿qué significa esto? Que van a esconder y disimular los objetivos reales, mezclándolos con objetivos genéricos. Por ejemplo, ¿van a llegar los hombres de negro al Ministerio o habrán llegado ya? Y les dirán, bueno, vamos a ver, ¿en qué estáis gastando el dinero? 9.000 millones, que es algo que viene, este año nos van a dar 19.000 y nos van a dar 9.000 y eso se los han fundido ya. Dice, ¿en qué se han gastado ustedes, caballeros? Una manera de hablar. Este dinero, pues miren ustedes, nos lo hemos gastado en digitalización, en sostenibilidad, en transición ecológica, en cohesión social, en todo tipo de cosas que la Unión Europea, de una manera genérica, dice que van destinados a sus fondos. Ni un euro, decías antes, en turismo o en economía productiva, ni un euro en economía productiva, ¿en qué se lo han gastado? Esto no, se lo vamos a decir, señores de negro, si es que nos ven este sábado. Miren, les voy a decir en lo que se lo han gastado. Por supuesto, no les engañarán, porque efectivamente ellos pueden decir que... Diga usted en qué se lo han gastado. Miren, por ejemplo, les pongo algunos ejemplos. Cuando tenemos la mayor crisis energética de Europa, el doble, estamos pagando por nuestra energía que el resto de Europa, mientras los españoles no se movilizan, ni dicen esta boca es mía, una de las cosas en que has invertido un montón de estos 9.000 millones, no se lo van a creer, es en corregir tendidos eléctricos para evitar daños a la fauna. Es decir, cuando no tenemos electricidad, cuando no tenemos gas, se han gastado una pasta de los 9.000 millones en corregir tendidos eléctricos para que no le hagan daño a la fauna. Marxista, ecologista, no, ni marxista, ecologista, porque eso los marxistas ya no lo hacen. Bien. Voy a ir terminando, don Roberto. Otro tema, simultáneamente. Dice, incentivar la movilidad eléctrica. ¿Qué significa incentivar la movilidad eléctrica? Destruir las centrales de carbón que ya están casi todas destruidas, ahora una que le han dejado y que iban a volar pero no han volado, están trayendo carbón de fuera de España porque las minas de carbón las han destruido también, las minas españolas, pero están trayendo carbón de fuera para una central en Galicia. Bien. Y simultáneamente en la repartición que se hace por regiones o comunidades autónomas, Cataluña y el País Vasco se llevan la parte de León. Bueno, señoras y señores, esto es lo que han hecho con el dinero y lo que van a decir estos hombres de negro es que lo están haciendo muy bien en España y que le felicitan porque lo han invertido en digitalización, en sostenibilidad, en transición ecológica y en cohesión. Vale, pues ha quedado, Roberto, ha quedado muy claro lo que van a hacer los hombres de negro. Vamos más rápido porque quiero que hablemos también de esos presupuestos y para hablar de esos presupuestos también quiero hablar de la ley de la ley de vivienda que pretenden estos socialcomunistas, amigos, y atención a lo que pretende. Fíjate lo que decía la señora Belarra en una entrevista de la cadena SER que al parecer para la nueva ley pretende, la nueva ley, la nueva ley de vivienda pretende que cuando se haga una promoción el 30% de esa promoción sea para viviendas públicas y alquiler social. Ojo, imagínense lo que hemos dicho al principio del programa que en la calle SERRANO que se haga una organización de lujo pues ahí el 30% le metan a los relojados de la cañada real y luego pues otros se les den piso de vivienda social. Escuchen lo que dice este personaje siniestro, escuchen. Vamos a articular a quién se va a poder desahuciar o a quién no. No os preocupéis que en los próximos días vamos a dar todos los detalles pero puedo avanzar que la protección frente a los desahucios es muy importante y que va a producirse una reserva de todas las nuevas promociones del 30% para vivienda protegida y de ese 30% la mitad va a ser para alquiler social. Esto significa que es una medida antiguetos es decir que en toda la nueva en toda la nueva construcción ya sea pública o sea privada se va a tener que reservar un porcentaje del 30% para vivienda protegida. O sea, si yo mañana promotor hago una promoción de vivienda de lujo pongamos en Soto Grande efectivamente el 30% va a ser vivienda social. Efectivamente es la mejor medida para construir sociedades más igualitarias más libres y más felices que es nuestro objetivo. Y bueno es que ahora habrá muchos empresarios ahora mismo llevándose las manos a la cabeza. O sea, yo entiendo que ha reinado la ley de la selva en España en materia de vivienda. Si recuerdas aquel ministro franquista de vivienda el señor Arrese dijo que nos teníamos que convertir en un país de propietarios. Se lo tomaron tan en serio que hemos ido de burbuja inmobiliaria en burbuja inmobiliaria de pelotazo urbanístico en pelotazo urbanístico. Por primera vez empezamos a ponerle coto a eso y le decimos a los grandes propietarios y a las grandes promotoras inmobiliarias tú quieres hacer negocio con la vivienda muy bien vamos a proteger que tú puedas hacer negocio pero no cualquier negocio ni a cualquier precio. La garantía del derecho a la vivienda de nuestra gente está antes que tus beneficios. ¿Y ese 30% de vivienda social cómo quién la va a gestionar? O sea, pasa así. Pues, descándalo. Ustedes imagínense por qué cuando se construya una organización cualquiera el que compra esa organización si estos señores se van a llevar el 30% para meter a sus pan y aguados porque tengo que pagar yo la casa de los demás. ¿Es que acaso a mí me ayuda el gobierno? ¿Este gobierno que me saquea impuestos? O sea, ya no me saca suficiente impuestos que encima tendría que pagar un sobreprecio para pagar las casas de los demás o que se creen que los constructores dejarían de ganar ese 30% ¿no? Ese precio lo pondrían sobre los que compran porque hay que pagar las casas de los demás. Yo estoy de acuerdo en ayudar a la gente en ayudar a la gente sí pero no está en tu modura de pelo señor Vera. No, porque además usted dice no ha hablado del tema de Soto Grande ¿no? Pues imagínese en Soto Grande que son viviendas pues de muy alto nivel y que tiene que haber de todo que no vamos a empezar aquí porque hay gente que tiene dinero pues se compra casas que son caras evidentemente bueno entonces usted ahí va a meter un 30% ¿de qué? de viviendas de protección oficial con realojados de vaya usted a saber pues entonces los que tienen que comprar esas viviendas caras no les va a interesar clarísimamente con lo cual el constructor tampoco le va a interesar nada hacer esa urbanización en fin en fin son estas medidas que en teoría parece como que en fin el mundo es muy bonito y todo se puede arreglar pero que luego al final se dan al traste porque no funcionan porque ni le interesa al constructor ni le interesa al que va a comprar entonces bueno si usted quiere hacer viviendas de protección oficial hágalas pero hágalas al margen de esto que está planteando porque eso me parece inviable Don Roberto Centeno bueno vamos a ver esta señora señorita que acaban de ver usted es que es bueno es una sectaria radical pero es que es infinitamente más tonta es infinitamente más tonta vamos a ver pedazo de descerebrada te ha metido Sánchez te ha metido Sánchez un gol por todas las cuadras y tú estás diciendo aquí una colección de chorradas que ya te han explicado que no se van a producir ¿por qué digo que le ha metido un gol por todas las cuadras el señor Sánchez en contra de lo que dicen de que sí ha hecho caso a Podemos no ha hecho caso a Podemos hará caso a Podemos en las cosas que le convengan porque el comunista bolivariano más comunista y más bolivariano que hay en España es Sánchez y a veces le conviene y a veces no pero esta vez no y entonces ¿qué ha hecho? ha sacado una ley que estas mentecatas le exigían para aprobar los presupuestos y para apoyarle lo cual es absurdo porque estas que no tienen donde caerse muertas van a apoyar a Sánchez sí o sí o que se creen ustedes que estas señoras señoritas iban a dejar el coche con chofer los 100.000 euros al año y las miles de prebendas y los cientos de miles de golfos y golfas enchufados que tienen ahí por enfadarse con Sánchez por una cuestión ideológica ni de broma y eso Sánchez lo sabe por eso se debe partir de risa ¿qué le dijeron a Belarra? Belarra cuando el golpe se lo ha metido porque lo que quería Sánchez para conseguir votos y eso ha estado muy bien pensado porque es un gol que le ha metido por todas las cuadras no solo a Podemos se lo ha metido a Casado al PP y lo vamos a ver dentro de 15 días con las encuestas ¿qué es la medida importante? Sánchez que es todo lo malo que ustedes quieran todo lo traidor que ustedes quieran pero no es tonto lo que quería era conseguir 2.000 millones de euros para comprar votos a la gente joven para entregarles dinero para vivienda y ha sacado la ley esta ley no les comentó nada a los de Podemos solamente hablaron de la ley de la vivienda la tal Belarra esta descerebrada tonta de lava que dice sí que vamos a construir casas de viviendas subvencionadas en Soto Grande bueno de risa pero vamos a ver voy a ir al fondo de la cuestión a esta a esta a esta descerebrada cuando se enteró de lo de los 2.000 millones que estaban en contra ellos digo pero bueno que esto no lo hemos hablado y dice bueno no lo hemos hablado pero vamos a ver le dijeron en Moncloa que supongo que ha sido el número 2 de Moncloa que fue el que negoció con ella vamos a ver ¿qué era lo que queríais vosotros? ¿queríais la ley de vivienda? pues ya os hemos dado una ley de vivienda entonces ¿para qué narices querís más? ¿de qué protestas? si tenéis lo que habéis pedido eso se lo dijeron en Moncloa porque claro Sánchez sabe perfectamente de que esta ley no va a ir a ninguna parte por muchas razones pero les doy a ustedes algunas de ellas la primera sabe perfectamente que esto lo tienen que aprobar las comunidades autónomas de otras de otros partidos y no las van a aprobar el PNV no lo va a aprobar en el País Vasco el PP no lo va a aprobar donde gobierna etcétera etcétera bien entonces no sirve para nada y además además sabe Sánchez que lo van a perder en el Constitucional pero a Sánchez le da lo mismo estas imbéciles porque no se las puede llamar de otra manera porque son una descerebrada tenéis que hacer lo que hizo Franco que hizo 3 millones de viviendas de viviendas subvencionadas para los pobres y os apuntáis a lo que a lo que se hizo entonces no sirven para nada y le ha metido un gol al PP porque esto le va a dar un montón de votos y eso unido a los votos que luego comentaremos que van a suponer los presupuestos generales del Estado que son unos presupuestos electoralistas con un dinero que España no tiene les van vamos les van les van a dejar vamos que el señor el señor Casado no va a ser el próximo presidente del gobierno de este país tan sencillo como eso les han metido un gol con esto impresionante Sánchez sabe de sobra que la ley de vivienda no tiene recorrido y lo único que le importaba a él meterles un gol con los 2.000 millones a los jóvenes que eso no es que tenga recorrido es que eso son votos Don Roberto lo que está para resumir lo que está diciendo usted es que Sánchez lo que está preparando son unos presupuestos electorales para ir comprando votitos y en breve seguramente si no están haciendo esos presupuestos seguramente que prepare unas elecciones bueno la verdad que es evidente lo que dice Don Roberto Centeno hay que yo creo que es excepcional la visión en el sentido de que claro dejan a estos tontos que hagan el ridículo pero verdaderamente el que va a comprar el voto el dinero para los jóvenes el dinero para los jóvenes sí porque la ley de vivienda en efecto no tiene recorrido ninguno Madrid no la va a aplicar Andalucía en principio entendemos que tampoco legal o sea además esto solamente se puede aplicar en Barcelona y en Madrid porque se podría aplicar en Sevilla y en Valencia bueno pues al final se tendría que aplicar en Barcelona y en Valencia porque en el resto no se va a aplicar pero en Barcelona la organización criminal esta que manda ahí las que dio el golpe de estado no lo van a aplicar en Barcelona o sea que se olviden no lo van a aplicar en Cataluña bueno en Barcelona en Cataluña no lo van a aplicar o sea que eso lo saben y has dicho una cosa que bueno me lo has quitado lo iba a comentar luego pero ya que lo has adelantado es muy posible que las encuestas peguen un giro porque cuando les cuente ahora lo que hay en los presupuestos se van a quedar ustedes asombrados cuéntanos rápido los presupuestos bueno vamos a ver los presupuestos en España en los últimos 10 años no se han cumplido jamás Mariano no cumplió jamás un presupuesto nunca nunca y no pasó nada vinieron los hombres de negro y como son unos corruptos no pasó nada bien ¿qué es lo que han hecho ahora? los presupuestos han sido siempre disparatados y nunca se han cumplido y nadie ha pedido que lo cumpliéramos bien pero es que estos estos señoras y señores es que se ganan la palma de el disparate en todos los centros ¿por qué se ganan? les voy a dar les voy a dar dos o tres pinceladas pero la más grande de todas es la piedra angular de los presupuestos ¿cuál es señoras y señores la piedra angular de unos presupuestos? el cuadro macroeconómico que no lo han dado que no lo han dado ¿por qué? porque es el mismo cuadro macroeconómico que había dibujado la señora Calviño hace 20 días antes de que las cifras de contabilidad nacional decidieran que había mentido miren ustedes estos presupuestos tienen por tanto yo la verdad que a ver las tres pinceladas don Roberto mire vamos a ver el crecimiento previsto en el PIB es del 6,5% el primer semestre de este año según las cifras de contabilidad nacional ha crecido un 0,5% para que poder conseguir un 6,5% de crecimiento el crecimiento del segundo semestre tendría que ser 12 veces superior 12 veces superior señoras y señores a 12 veces y media superior a el crecimiento del primer semestre yo creo que esto hasta un niño de primaria vamos esto hasta casado podría llegar a entenderlo mira 12 veces mayor y eso es la base del presupuesto que van a hacer los hombres de negro ya que están en Madrid van a ir a Bruselas y le van a contar a la corrupta Van der Leyen esta historia o es que Van der Leyen va a decir que van a crecer 12 veces bueno verdaderamente tremendo pero es que hay más luego vienen más cosas del lado de los ingresos los ingresos van a subir este año un 10% los ingresos fiscales y el año que viene van a subir un 8,5% en fin atar los perros con longaniza y a donde van a ir destinados estos dineros estos dineros van a ir destinados a los jubilados que van a tener un incremento de sus pensiones de jubilación igual al IPC que será como mínimo un 4% a los empleados públicos que teniendo un sueldo medio un 40% superior a los empleados privados del sector privado lo que no ocurre en ningún lugar del planeta ni en Venezuela ni en Corea del Norte les van a subir un 2% y luego a toda una serie de subvenciones que se les ha pasado por la mente a los niños a hacer los jueguecitos a hacer lo otro y lo demás allá con estas mimbres en la mano y como los que tienen en frente no saben hacer un ahogo con un canuto bueno pues que es lo que va a pasar si de aquí a las próximas encuestas cuando esto se vaya aprobando porque además el día que se discuta esto en el parlamento le van a dar un repaso a los del PP y a los de vosotros y a los demás allá que ya lo verán ustedes y entonces que es lo que pasa que como como les dé como que ya les daba vamos a ver la última encuesta PP y Vox no sumaban no sumaban es decir no ganaban las elecciones la última encuesta que se hizo que no van a pactar si la izquierda suma van a convocar elecciones el sátrapa pues el mes que viene no va a convocar elecciones lo más rápidamente posible o sea que lo que usted dice que si suma a la izquierda porque la derecha no está sumando con estos presupuestos además para ir comprando votos está todo está todo está todo puede perfectamente convocar elecciones de inmediato y volver a gobernar con lo cual además fíjate que está haciendo una cosa muy inteligente déjale un poco no pero es lo mismo que es muy difícil según de acuerdo con lo que está diciendo don Roberto es muy difícil que por ejemplo el PNV apoye un gobierno del PP con Vox es prácticamente imposible con lo cual sería más fácil que efectivamente una noticia exclusiva una exclusiva mundial vale vale ahora me la dice pero vamos muy rápido pero nos queda muy poco tiempo con este tema en otro tema vamos a hablar de ese vídeo amigos de ese saben que ustedes han violado a una señorita que llevaba la camiseta de Vox y tras ser violada fue preguntada la ministra de Igualdad la señora Irene Montero y en vez de condenar pues esa violación se dedicó a decir sandeces a un compañero escúchenla señora Montero para EDATV ¿condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus? Condeno el fascismo el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación que intentáis aprovechar ese hueco para dañar a la democracia lo condeno firmemente y creo que nuestra democracia necesita ser defendida de personas que utilizáis al periodismo para difundir bulos y noticias falsas somos periodistas ¿no cree usted en la libertad de prensa? ¿en la pluralidad en los medios de comunicación? ¿en la libertad de prensa? ¿en la pluralidad en los medios de comunicación? el fascismo y a quienes utilizáis el periodismo para difundir bulos noticias falsas y para normalizar el discurso de audio de la extrema derecha en nuestro país que es la que se puede cargar nuestra democracia no cree en la pluralidad de los medios de comunicación gracias pues amigos ahí tenemos a esta señora dice que condena el fascismo o sea la comunista que representa a ese a ese pensamiento que ha asesinado más de 100 millones de personas condena el fascismo pero es incapaz de condenar una violación señor Vera es una vergüenza que una señora como esta de ministra que mete la pata todos los días que dice barbaridad tras barbaridad que le pagan un sueldo tremendo pues por tener una niñera que le cuidaba a los hijos y por tantas otras cosas que han ido saliendo y que además ahora es incapaz de condenar efectivamente una violación a una persona a una mujer al margen de la ideología que tenga o sea pero ¿qué podemos esperar de ella? nada Roberto le dejo un minuto para que diga opines sobre este vídeo un minuto a ver si es capaz de usted sobre este vídeo son unas bueno esta es una analfabeta y una indocumentada no tan analfabeta porque cuando el Coletas le dijo oye fulanita que te tienes que presentar a las elecciones de Madrid y tienes que dejar el ministerio y tienes que dejar el coche y tienes que dejar todas las prebendas y le dijo esto según decía ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? según lo contaba con mucha gracia Esperanza Aguirre el otro día y es que es verdad bueno pero si me permites estos segundos para decirles una cosa es que no solamente bueno le ha metido el gol el gol por todas las cuadras a Podemos pero es que lo que está haciendo Sánchez no, no, no pero no me vuelva al mismo tema vamos hábleme de Montero porque si no no nos da de Montero bueno pues que se las va a cargar el señor Sánchez se las va a cargar pero no Sánchez sino Yolanda se las va a cargar porque la está promocionando esta tía es comunista pero de los comunistas no bolivarianos y se no sé si se dan cuenta de lo que está sucediendo Yolanda con la ayuda de Sánchez se está cargando está dinamitando a Podemos igual que dinamitó las centrales de carbón Pues ahí tenemos a Don Roberto Centeno Nos quedan dos temas de este bloque y tenemos que ir muy rápido el siguiente tema tenemos que hablar de lo que ha pasado lo que está pasando con la energía atención a esta noticia que nos dice que si Argelia dice hasta aquí el colapso energético en España sería inmediato atención que esta noticia ya nos adelantó en su momento Don Roberto Centeno que nos habló de lo siguiente o sea España ahora mismo está negociando con Argelia la llegada de gas el convenio el 31 de octubre pues se acabó y ya ha dicho Argelia que uno de los gasoductos lo va a cerrar el que pasa por Marruecos ¿qué pasará con el siguiente gasoducto? Si no llega el gas de Argelia ¿qué es lo que va a pasar en España? Que está totalmente condicionada al suministro de gas de los países del Magreb atención amigos que nos podemos quedar a oscuras que no solo la luz como se ha dicho ya está cuatro veces más cara que hace un año sino que además nos podemos podemos colapsar la industria porque se puede quedar sin luz literalmente porque nos quedamos sin suministro señor Vera además esto don Roberto semana tras semana nos ha ido adelantando efectivamente lo que se podía producir pero ya es un problemón por supuesto de toda Europa pero en España mucho más porque es que aquí como hemos dinamitado las centrales de carbón y no tenemos energía nuclear para recambiar pues efectivamente en un momento en el que las renovables en el invierno pues funcionan regular podemos estar en una situación muy caótica primero por el precio que es absolutamente que está fuera de lo común y luego porque la escasez en este caso de gas pues hace que el precio de la electricidad siga subiendo y siga subiendo yo lo veo muy complicado porque me imagino no sé si seguramente don Roberto tendrá más información a este respecto pero me parece que el problema con Marruecos con relación a ese suministro de ese gasoducto es muy difícil que se solvente y lo que se le ha dicho es no utilice usted buques para traer gas licuado porque eso se va a permitir pero el problema es que tampoco hay buques suficientes porque ahora mismo como el mercado está tan saturado y está tan mal resulta que nos está pasando lo mismo que pasó con la pandemia es decir hay poco y hay muchas peticiones y por tanto al final es que no tienes posibilidad de encontrar buques para traerte el gas y para poder suministrar a través de buques el gas que España necesita para este invierno que ya empieza a denominarse el Black Winter y que vaya usted a saber Roberto le doy la palabra pero que sepa que si quiere contar la exclusiva tiene usted tres minutos no si me dice la exclusiva o el gas no primero el gas primero el gas bueno vamos a ver el tema modéstia aparte lo conozco muy bien porque el gasoducto que va desde Mostagán en la Cartagena es decir directamente desde Argelia a España lo diseñamos don Rafael del Pino el más grande empresario de España del siglo XX y un servidor que estaba entonces el de presidente y yo de consejero delegado ahí bien cuando se habló de un gasoducto por Marruecos Rafael que era más listo que el hambre aparte de un ingeniero de camino genial dijo que ni hablar porque eso podía suceder lo que va a suceder ahora dice que están negociando lo de Marruecos no vamos a ver lo de lo de Argelia no perdón lo del gasoducto de Marruecos no lo están negociando eso se ha acabado eso se lo dijeron el otro día que qué vergüenza fue el ministro de exteriores que mira que es tonto es más tonto que el haya va a Argelia y viene el tío y dice que ya ha arreglado el problema y 24 horas más tarde los argelinos dicen que cortan a final de este mes cortan el gas por cortan el gas por Marruecos dice bueno vamos a intentar meter algo más de gas por el Mostacán en Cartagena que a lo mejor puede meter pues no sé un 5% más el gas es una cosa que es relativamente flexible y podría llegar a ocurrir el gas los argelinos se lo han metido a China ¿por qué? no solo no porque no haya barcos porque se necesitan mucho más barcos o más capacidad de barco más toneladas milla que es como lo dicen los navieros para llevar el gas a China porque pagan mucho más los chinos entonces España se va a quedar sí o sí sin el gas del gasoducto de tarifa y eso es el 15% el 15% señoras y señores del suministro de España España tiene unas reservas estratégicas irrisorias que para cubrir ese 15% solo ese 15% podrían dar para 20 días para cubrir todo daría para 3 o 4 días pero pasados 20 días de que nos hayan cortado en efectivo el 15% del gas el otro no lo van a cortar el de Mostaganen en Cartagena no lo van a cortar los argelinos yo he negociado con ellos muchísimo estos contratos el de Mostaganen y tal los negociamos Rafael del Pino y yo son gente muy seria y eso lo van a hacer pero esto es otro problema es un problema político con Marruecos que se veía venir ya desde los años 70 que negociamos aquello se veía venir bueno y ahora ha venido y entonces ¿cuál es el problema? el problema es que la única energía alternativa que teníamos la reserva estratégica de España que lo he dicho 20 veces y lo digo la 21 que teníamos que eran las centrales de carbón las han dinamitado casi todas hay una ahora mismo en Galicia que los gallegos no la dejaron dinamitar y que va a traer carbón pero como las minas las destruyeron señores mineros ¿cómo pueden votar ustedes? mis abuelos eran mineros en Mieres ¿cómo pueden votar ustedes a este partido socialista? yo entiendo que fueran socialistas en otra época pero ¿cómo pueden votar a estos tíos que les han llevado a la ruina? bueno Roberto terminamos con esto muy rápido ¿la exclusiva? la exclusiva es muy sencilla es un mensaje al señor Casado que Casado esto que te estoy contando va a misa si dentro de 15 o 20 días resulta que la integral final de las ofertas generosísimas que está haciendo a capas enteras de la población el señor Sánchez con un dinero que no tenemos y la payasada y la charlotada que montaste con el Congreso o la Convención del PP de aplaudidores miserables que fueron allí para que vieran que les aplaudías lo vamos a ver cómo eso afecta a a a tus posibilidades de que sumen los votos del PP más vos la última encuesta no sumaba ya no sumaba bien pero ¿qué pasa si suma? pues si suma el otro día una persona muy cercana a la cúpula del PP y esta es la noticia querido bueno lo de querido es un decir porque es un miserable o sea que de eso nada mira Casadín si tuvieras la suerte que por un milagro del cielo sumaran los los escaños del PP y los escaños de Vox sumaran dieran mayoría a la derecha y se pudiera formar por lo tanto ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? bueno pues mire el otro día en Sevilla donde estaban escandalizados porque vais a pactar la primera plana de ABC de Sevilla el PP va a pactar con el PSOE un nuevo gobierno en Andalucía que están espantados con ello Vox la cabeza de Vox y la cabeza 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 han decidido una cosa muy sencilla para que la entiendas dice mira esto va a ser dice se han acabado se han acabado las los apoyos gratis si vamos a unas elecciones y tenemos mayoría que lo que pondremos dos condiciones dos condiciones casado toma nota toma nota dígalo rápido Roberto que nos quedamos sin tiempo bien dos condiciones primero yo Santiago Abascal seré el vicepresidente segundo la cuota de poder que exigirá Podemos y ni un milímetro menos será proporcional a los escaños que pongamos lo que ellos calculan es que ellos pondrán el 40% de escaños y el PP el 60% por lo tanto la cuota de poder que les tenéis que dar a Vox sí o sí sí o sí y puedes decir Misa no vas a ser presidente aunque tenga la derecha tenga más votos tendrás que nombrar vicepresidente a Santiago Abascal y darle la cuota de poder correspondiente alícuota correspondiente pues ya ha quedado claro don Roberto ha quedado claro ha quedado claro su exclusiva pero eso oye lo que quiero decir que va a mesa me deja usted que tengo que ir a publicidad vale vale amigos yo quería preguntarle a don Roberto bueno no a don José Antonio porque prácticamente usted no lo ha dejado hablar quería preguntarle no no pero por el por el quería preguntarle por el don Bío no por el Bío por el Bío quería preguntarle a usted don José Antonio creo que los futbolistas de la selección española lo están tomando y por eso han ganado el otro día a Italia estamos en la final de la cosa esta que se han inventado bueno como moto los futbolistas de la selección española que tienen Bío amigos hay que dárselo a Casado a ver si no a ver si Casado coge Bío se regenera por dentro coge fuerzas y acaba con Sánchez de una vez por todas amigos porque una empresa de bioingeniería española llamada BioU tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos esto cambiará la vida de millones de personas pero en especial aquellas con problemas de ronquidos problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química llame ahora mismo atención al teléfono 900 730 122 y cuéntenos su caso le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular BioU le puede ayudar se sorprenderá y recuerden a todos los amigos del Mundo del Rojo que llamen ahora tendrán un 15% de descuento y además lo más importante amigos lo más importante de todos es que ustedes pueden probarlo gratuitamente el sistema de regeneración celular probarlo gratuitamente durante 15 días y luego comprarlo si usted queda satisfecho nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Maybol Petit con las nuevas noticias sobre el pollo Carvajal atención que existe un acuerdo entre el partido socialista y el pollo para evitar que se hable de los chanchullos de Zapatero atención de los chanchullos de Zapatero con el chavismo bolivariano viene con nosotros Maybol Petit no se vayan amigos solo tardamos un minuto no lo explica bien o sea lo explica como embarullado lo explica mal no construido solo sobre las identidades porque España es compleja y cuando digo que es compleja no quiero decir que sea complicada que lo es lo explica muy mal porque lo embarulla lo dice decir que es lo que pasa pero no es compleja porque es plural y ese modelo de sociedad de convivencia que se llama España tiene que ser plural ahora lo voy a explicar yo y se van a enterar todos con mi claridad peculiar me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria que por H o por B no lo había arcinado y no lo había y no lo había arcinado y no lo había y no lo había arcinado y no lo había arcinado la matria es algo que cuida que trata por igual a todas las partes que no discrimina a nadie porque hable una lengua determinada fundamentada en algo que me construya a mí misma que es el diálogo que por H o por B porque siempre es por H o por B no lo había arcinado porque lo había arcinado cuando se lo arcinado se lo revocan y aquí es muy importante también que los derechos sean bidireccionales se lo minuncan y luego cuando le arcinado a ellos se dice pues me ha tocado lo dice una gallega que tiene enormes dificultades por ejemplo de acceso al derecho de movilidad de comunicarse por ejemplo con el resto del país pues esto también es hablar de la sociedad de convivencia no en términos identitarios sino que creo que en términos de matria de acogimiento de cuidado de respetarnos bueno y ahora ya solo me queda en fin decir el afortunado que ha sido que ha sido